¡Darri, todo a tu lado, te vives! Padre, tu brinco, como tu clamaste a mi corazón Y te sientas, que eres como yo, como la tristeza y solvido Y te pides, no sé por qué, no sé quién te quería Y sé que me esperaba, por su cara, por su cara, por su cara, por su cara Y te voy a esperar, te voy a esperar La agua, me amara y molicón Quiero me hacerlo olvidar Y me empiezo como tu comandarte Y hasta me pongo a llorar ¡Báilale! 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 Ahora tú cantas y yo toco la batería ¡Báilale! ¡Báilale, señor! ¡Báilale, señor! ¡Báilale! ¡Báilale, señor! ¡Ahora! ¡Báilale, señor! ¡Báilale, señor! Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, por si en paz quieres empezar, te voy a cuidar, te voy a esperar. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Scotoooooh!